Hola amigos, ¿cómo les va? El artículo 39 de la Constitución establece que en nosotros, los ciudadanos, la nación, reside la soberanía y que estamos en posibilidad, según dice el precepto, de modificar el estado de cosas en el que vivimos, el régimen, en fin, podemos moverlo todo. Podemos quitar al gobierno, podemos poner otro gobierno. Hay quien dice por ahí que el pueblo quita y el pueblo pone. Bueno, déjenme decirles que en todos los años que tengo de vivir, y son muchos, y desde mis dos profesiones como periodista y como abogado, no había visto algo que se pareciera a lo que ocurrió el día de ayer, 21 de marzo. Un juicio ciudadano, algo que podía llamarse juicio popular. Un grupo de gente muy numeroso, estamos hablando de muchos, muchos miles de personas, se reunieron para señalar 15 delitos a los cuales se ha hecho acreedor como denuncias el actual presidente de la República. 15 delitos. Hoy revisé 15 páginas completas y 15 diarios, las páginas interiores de esos diarios, y las portadas, ninguna de todos esos 15, y unos son de izquierda, otros de derecha, otros de centro, no sé exactamente. Ninguno de ellos consignó una sola foto, una sola nota de lo que ocurrió ayer en el movimiento en el que frena, este movimiento que se llama Frente Nacional Anti-AMLO, hizo un juicio en contra del presidente de la República, con señalamientos, con claras posiciones, hasta con la posibilidad de que se defendieran, y fue invitado a ello, que fuera siquiera un representante de ir a defenderlo y nadie lo hizo. El único medio que yo reconozco que hizo una mención breve, pero la mención está ahí, fue precisamente claro y directo de mi amigo Roberto Díaz Guerrero. Celebro que eso sea. Ojalá usted tenga ocasión de indagar qué fue lo que ocurrió, porque según parece, los periódicos no le dan ningún interés, no le prestan ninguna atención a algo histórico, como lo que ocurrió ayer. Muchas gracias por prestarme su atención. Soy Pepe Arenas con otro granito de arenas. Pásenlo bien.